Venezuela, el camino de la desesperanza, por Luis Diego Monsalve, lo que se temía tras las elecciones del 28 de julio en Venezuela se ha cumplido. A pesar de las esperanzas de la oposición y de gran parte del pueblo venezolano, la realidad ha sido otra. La oposición, liderada por Edmundo González, logró demostrar al mundo que ganó las elecciones, presentando pruebas sólidas y verificables obtenidas a través de la recolección de resultados puesto por puesto. Sin embargo, el régimen de Nicolás Maduro, fiel a su historial, se negó a reconocer la derrota. El Consejo Nacional Electoral, controlado por el chavismo, y el Tribunal Supremo de Justicia, sometido igualmente al régimen, no tardaron en declarar un triunfo muy dudoso a favor de Maduro. Este resultado ha generado indignación no solo entre los venezolanos, sino también a nivel internacional. La legitimidad del proceso electoral ha sido pues tan entredicho, y el mundo ha sido testigo, una vez más, de cómo el régimen de Maduro se aferra al poder a cualquier costo. Varios países de la región, entre ellos Brasil, México y Colombia, han intentado mediar en la crisis, buscando algún tipo de solución diplomática que permita revertir este oscuro escenario. Sin embargo, hasta el momento, sus esfuerzos han sido en vano. El régimen, lejos de mostrarse dispuesto a dialogar o hacer terreno, ha endurecido su posición. A medida que la presión internacional aumenta, también lo hace la represión interna. La persecución contra los opositores ha alcanzado un nivel implacable. Varios líderes han sido encarcelados, y otros, como el propio Edmundo González, se han visto forzados a exiliarse. González se encuentra ahora en España, huyendo de la captura eminente que el régimen tenía preparada para él. Mientras tanto, María Corina Machado, quien se ha mantenido valiente y firme, continúa su lucha desde dentro de Venezuela. Su situación es cada vez más peligrosa, pero su resistencia es un símbolo de la esperanza que aún queda entre los venezolanos. El futuro inmediato de Venezuela pinta muy sombrío. Ante la falta de reconocimiento de los resultados por parte del régimen y la represión cada vez más violenta, lo más probable es que el éxodo masivo de venezolanos continúe, si no es que se agrava. Países vecinos como Colombia serán los primeros en sentir el impacto de esta nueva oleada de refugiados que huyen de un país sumido en el caos, buscando desesperadamente un lugar donde puedan reconstruir sus vidas. Además, es casi seguro que tanto Estados Unidos como la Unión Europea implementarán nuevas sanciones contra el régimen de Maduro. Si bien estas sanciones buscan presionar a la dictadura, en la práctica, es el pueblo venezolano el que sufre las consecuencias. Una economía ya devastada se verá aún más debilitada por las restricciones internacionales, y la corrupción desenfrenada del régimen asegurará que solo los de siempre sigan enriqueciéndose mientras millones de venezolanos luchan por sobrevivir. Lo que sigue es la agonía de un pueblo que ha pagado y sigue pagando con sangre, hambre y exilio las ambiciones de un régimen corrupto y autoritario. Venezuela, una vez el país más próspero de la región, se desangra, y no parece haber luz al final del túnel. A menos que ocurra un cambio radical en la situación política, el pueblo venezolano seguirá soportando las consecuencias de un régimen cada vez más violento y deslegitimado. Mientras tanto, el continente latinoamericano no puede darse el lujo de ignorar esta tragedia que, una vez más, amenaza con desbordar nuestras fronteras.